Volvemos a ver un video que exhibe a cuadras nacionales cometiendo actos de corrupción. Nadie ha desmentido, nadie ha dicho lo contrario. Ahora fue en Guadalajara, Jalisco, donde dos elementos fueron grabados extorsionando y recibiendo dinero de un automovilista a quien se detuvo sin razón aparente, mientras uno recibía dinero, el otro inspeccionaba así el vehículo. Así fue grabado un presunto Guardia Nacional, recibiendo dinero de un automovilista a quien el uniformado habría extorsionado para dejarlo seguir su camino. Las imágenes fueron compartidas en TikTok por el usuario Capo2290. El video dura casi minuto y medio y asegura que fue grabado en un retén en calles de Guadalajara, Jalisco. La cámara del vehículo captó incluso cuando otro de sus compañeros registra la unidad. Abre el compartimiento de la codera, saca unos audífonos, sigue buscando, abre la guantera y luego revisa a detalle los audífonos. Hace como que los regresa, pero luego lo duda y comienza a buscar cámaras. Entonces se ve sorprendido por la que está ubicada en el espejo retrovisor y los regresa rápidamente. La grabación muestra al menos a cinco Guardias Nacionales involucrados y dos patrullas. La 19-19-5 y la 18-55-8. Hasta el momento, la Guardia Nacional no se ha pronunciado al respecto. Y es que en estos días le hemos presentado al menos dos hechos que involucran elementos de la Guardia Nacional. Uno también, la extorsión que sufrió también un conductor, pero de un tráiler, quien al provocar un accidente de tránsito sobre la autopista México-Querétaro, le exigieron estos elementos pagar 15 mil pesos para no llevarse la unidad al corralón, a pesar de que el conductor explicó que la aseguradora cubriría todos los gastos. El otro hecho ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, donde un vendedor de autos fue detenido y despojado de 1.800 dólares que fueron regresados ante la presión de decenas de comerciantes que llegaron en apoyo de su compañero. Aquí ya me dicen, mira, se salen tantos, hay 15 mil y tantos la impacte. ¿15 mil y tantos? Aquí se la dejo en 5. ¿En 5 mil? En 5 y aquí no pasó nada, paga y está de aquí, vámonos. ¿Ok? Sí. Me necesitaría yo un número de cuenta para transferirle. Yo ahorita se lo paso a su operador y eso puede... No me lo paguen diciendo mucha verga. Graba el lojete, graba el lojete. Cuéntale, lojete, cuéntale con la vista. Cuéntale con la vista. Por corriente y abraza a los corrieros. Ese dinero es el de los votos que nos han quitado. Y no me lo llevo con todo bien. Pareciera que todo se quiere combatir con discursos y no con acciones. Hemos buscado muchos días al titular de la Guardia Nacional, al general Luis Rodríguez Bucio, y nada. No hay transparencia. No consideran necesario y urgente explicar qué pasó con estos elementos que ponen en entredicho el prestigio de toda una corporación. Pero mientras callan y elementos son exhibidos en estos actos, la alternativa que han encontrado es brindar a sus elementos un nuevo uniforme. ¿Qué tiene este uniforme de particular? Bueno, pues, bordados con la leyenda, soy Guardia Nacional, soy incorruptible. La frase, según un documento presentado por la Serena, deberá ser escrita en ambas mangas a la altura de los puños y dentro de la gorra. Esto dicen, incentivará el correcto desempeño de la función policial y va a combatir la corrupción. ¿Será? ¿Será que con estas etiquetas se logre? Bueno, pues, ojalá.